oportunidad de platicar con estos muchachos. Hola a todos. Si prenden sus cámaras me va a sentir más cómodo porque me sentí muy solo la vez pasada. Todo el mundo apagado las cámaras casi casi. Este me anuncia el jajá como un conocedor experto en el tema. Para mí desgracia si es verdad. ¿Por qué para mí desgracia? Porque yo hubiera querido no ser adicto. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni doctor ni jajam. Soy una persona que me anuncio como soy Moisés adicto en recuperación. O sea lo que yo sé es por experiencia de mi vida. No por estudios. No por nada que los estudios fueron llegando con el tiempo y la preparación llegó con el tiempo y la experiencia llegó con el tiempo. Entonces desgraciadamente sí soy experto en el tema por experiencia propia. No por estudios ni por preparación. El tema se me complicó desde que el jajam me dijo. ¿Qué dice la Torah de las adicciones? ¿Por qué se me complicó? Porque yo nunca me había metido a la Torah directo para ver si habla de adicciones. Y qué sorpresa tan grande que me llevo que hay información enorme en la Torah. Yo les puedo decir que no di el 10 por ciento de la de la información que tengo en la plática pasada. No la di, el 10 por ciento de la cantidad de información que hay. Y obviamente si buscan ustedes en internet van a encontrar mucho más información. Lo primero que yo les preguntaría ¿qué es una droga? ¿Por qué la gente usa drogas? ¿Quién me puede ayudar? Yo. Son drogas una sustancia que te hace algún efecto en el cuerpo. Puede ser desde alucinaciones a un mejor sentimiento, sentir cosas más extremas. Muy bien. ¿Quién más me puede ayudar? Para salirse de la realidad. Muy bien. ¿Quién más? Alguien que se le ocurra otra idea. ¿Por qué la gente usa drogas? Si todos sabemos ya no somos niños, estamos todos de universidad, sabemos que hacen daño. Yo creo que es como el cigarro. O sea, son cosas que... Te haría la misma pregunta. O sea, yo creo que es como una manera también que alguna gente lo utiliza como para salirse de su realidad y sentirse mejor y escaparse un poco de sus problemas o de la vida en la que... ¿Te puedo hacer una pregunta directa? Claro que sí. ¿Tú estás sumando? Sí, yo fungo. ¿Te sales de la realidad? No, pero siento que el cigarro y la droga es diferente. Ok. Tocas un gusto importantísimo. El cigarro a mí me da un alivio, ¿no? O sea, tipo, yo lo uso porque a mí me da ansiedad las cosas. Entonces, me ayudan mi ansiedad. Excelente. Yo no soy de drogas porque la verdad no me gustan, pero sí las he probado, he probado la marihuana y sí es otro mundo. Ok. ¿Alguien más quiere compartir este principio tan intenso? Para escapar mentalmente de alguna situación o algo. ¿Mentalmente o físicamente? No, físicamente no escapas, mentalmente sí. Ok. No, a veces también puede ser físicamente, ¿no? ¿Cómo? O sea, bueno, eso sí podría ser ya como más medicinal, pero cuando la gente que está enferma pues usa drogas para, para ya no sentir tanto dolor. Les quiero aclarar, no vamos a hablar de, de droga medicinal, porque pues es medicinal. Cualquier persona que la operan, por ejemplo, le van a dormir, le están poniendo codeína, le están poniendo para el dolor, le están poniendo cosas que, que desgraciadamente cualquiera sabe ahorita que en Estados Unidos la droga más fuerte que hay, que es el fentanil, era una medicina original para dolores de operaciones graves y la empezaron a recetar porque la gente, después de que lo operaron de la espalda, que era el dolor más fuerte que había, y se la recetaron, se recetaron, se hicieron adictos. Entonces después ya estaban bien de la espalda, pero ya no podían dejar de consumir el fentanil, que es la droga clásica ahorita de Estados Unidos, la que mata más gente en Estados Unidos y esa droga no es, se vende con los dealers, la puedes comprar en la farmacia, y hasta apenas hace unos meses que la prohibieron y requirieron que sea con receta médica, antes con una sola receta podrían volver a comprar y volver a comprar, ya sabe que este, hasta que vieron que estaba cazando muertes y ya prohibieron que se pueda recomprar con la misma receta otra vez otro fentanil, y de hecho lo están prohibiendo, están, acaban de perder una demanda el laboratorio que la fabrica porque le daba premios a los doctores que la recetaban. No vamos a hablar de la droga que se hace normalmente para medicina, vamos a hablar de la droga, droga. Vamos a empezar con el tema, este, aquí Daniel habló algo muy importante, el cigarro no es lo mismo que la droga. ¿Me podrías enseñar una cajetilla de cigarros? Ya no fumo cigarros, cigarro, pero te puedo enseñar lo que fumo. Ok. Cualquier, ahí está una caja de cigarros, Marco Senado nos está haciendo el favor. Bueno, no, yo no alcanzo a distinguir la pantalla, pero explícanos qué dice. ¿Qué dibujitos tiene? ¿Qué dice allí? Dice, fumar detendrá tu corazón, el humo del tabaco daña los vasos sanguíneos produciendo coágulos. Espérame, te interrumpo, te interrumpo. Dice, ¿puede dañar o dice daña? No, daña. Ah, ok. Este, produciendo coágulos que derivan en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares repentinos. O sea, ¿eso lo da por hecho? Sí, dice daña, no puede. Ok. ¿Alguien más tiene otra cajetilla? ¿De algunas tendencias que tienen a señores en la cama, en el hospital? Una mujer embarazada abortando. Están en las cajetillas de cigarros. Cualquiera los tiene, nadie tiene. Yo nada más tengo esta. En las cajetillas de cigarros, ahí dice que provoca cáncer. No dice puede provocar cáncer. Provoca cáncer. Y como acaba de leer Marcos, provoca problemas cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pregunto, ¿por qué fuman? Estamos hablando de gente de universidad que en el 2021, muy inteligentes, capacitados, y aprendemos y sabemos muchas cosas. ¿Cómo puede ser alguien que yo te digo, esto te va a matar? No te puede matar. Te va a matar. Si lo tienes aquí, te lo estás haciendo. A ver, ¿quién me puede explicar? Yo. A ver. Puede ser muchas veces por moda, porque tus amigos lo hacen, entonces como para pertenecer, tú también lo haces. Es más fuerte la necesidad de pertenencia que tu propia salud. Pues muchas veces sí pasa eso. Perfecto. ¿Contestaste? Perfecto. Quiero aclarar que no hay contestación mala, porque todos nuestros puntos de vista son diferentes. Entonces, todas las contestaciones son buenas, porque todas son reales. desde cada quien, donde lo vemos, desde nuestro punto de vista, es real. Lo que acaba de decir Lizette es totalmente real, es lo que más jala a cualquier adicción. Ahora, vamos a empezar con el tema. ¿Puede yo decir una cosa? ¿Mande? Yo creo que también, este, depende mucho, o sea, la gente no se preocupa por el futuro. Se preocupa por estar bien ahorita y por lo que quiera ahorita y no ve las consecuencias que pueda tener a largo plazo. Es un poco difícil de entender tu punto. Cuando, ¿cuántos años tienes? 22. ¿En qué año vas? En séptimo semestre de la carrera. tú ya sabes lo que pasa si alguien se pone mal con droga, ¿no? Sí, pero es, o sea, tú sabes qué pasaría si alguien va a 200 kilómetros por hora en la carretera, como seguramente ha estado con algún chavo o alguien que maneja a 180 o a 200. No, pues se estampa. Lo más seguro es que se va a acabar estampando y a veces Dios nos salve y no nos estampamos. Entonces, eso de decir que no sabemos el futuro, ya ahorita en nuestros tiempos no existe. No, que se estampan, nada más no se preocupan por el futuro, se preocupan por pasarla bien un rato o por saciar una necesidad o un placer. Vuelve a la misma pregunta que hicieron antes. ¿Cómo es posible que un rato o la necesidad de pertenencia valga más que la vida misma? No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues así funciona la gente. Ok. Vamos a ir entendiendo desde como me indicó el Ham David que me basa en la Torah. ¿Dónde está en la Torah la primera vez que alguien se pasa de la raya con algo? Es Noah. ¿Alguien sabe la historia de Noah? Cuando bajó de después del Mabul cuando bajó del Arca de la Teba este plantó un no me acuerdo si lo plantó o encontró un viñedo y tomó mucho y se emborrachó y al final terminó teniendo relaciones con sus hijas. Bueno, perfecto. Bueno, mezclaste dos historias. La primera parte está bien, la segunda mezclaste al otro. Es verdad. Ok. Bueno, la primera parte está perfecto pero vamos a traer un antecedente. Si yo no sé quién es Noah, les voy a platicar quién es Noah. Noah está al final, final, final de la primer peraza de todas las perazos que existen al final de Bereshit. La tierra se corrompe sexualmente entre los seres humanos se roban, se asaltan, hacen todo lo que se les pega la gana hasta que Dios dice ya me cansé porque así dice se arrepintió Dios que hizo al ser humano ya no, ya estoy cansado, ya los voy a borrar ya voy a borrar al ser humano que cree y de repente dice Noach encontró la gracia en los ojos de Dios. Entre comillas alguien me puede decir por qué Noach encontró gracia. Gabriel Mastri participa. Perdón, no escuche ¿por qué Noach encontró gracia en los ojos de Dios? No sé. Es la misma pregunta que les voy a hacer cuando dice Moshe Rabenu si encontré gracia en tus ojos déjame verte. La misma pregunta que les voy a hacer cuando dice Yosef encontró gracia en los ojos de su patrón. La misma pregunta que les voy a hacer Yester encontró gracia en los ojos de Ajasveros y le extendió el cetro y la dejó entrar en ningún caso nos dice por qué pero la palabra Gen lo traen varios Mefarshim volteada es Noach y Gen es lo mismo el que es tranquilo encuentra la gracia en los ojos de Dios el que es tranquilo Noach porque es la primera vez que está hay una regla que Hanbetes siempre la menciona cuando da Derasot sobre palabras que repiten y de ahí saca sus por ejemplo ahorita que salió sacó la pandemia sacó las Derasot y una regla que está ahí él es que siempre que empieza un tema la primera vez que toca ese tema de ahí aprendemos para todas las veces la primera vez que habla de alguien que encontró gracia es Noach Noach es lo mismo que Gen es ser tranquilo decimos en la unidad de Shabbat luego de decir por fuera porque ya me di cuenta que luego se va el tiempo ve al menú jatá ¿cómo termina la verajá de Shabbat? Yagdishu Echemeja muy bien ve al menú jatá y en su descanso Yagdishu Yagdishu Echemeja van a ser santificar su nombre ¿cómo santificas el nombre de Dios? ve al menú jatá descansando cualquiera hubiera pensado que Kidush Hashem es dejarme matar en nombre de Dios sí aquí va sí los de España en 1492 en la Inquisición en las cruzadas no te enseñan los Hamim ve al menú jatá Yagdishu Echemeja el que está tranquilo santifica el nombre de Dios entonces Ruach salvó al mundo con él empiezo de nuevo borrón y cuenta y deshace Dios todo su mundo el Mabul no tenemos ya lo que es un Mabul todos hemos visto porque ya ahorita en esa época todos hemos visto algún video de tsunamis y es tremendo es impresionante el que ha visto videos los barcos en altamar como se hunden hasta abajo se meten y vuelven a salir bueno imagínense que Dios está trayendo un Mabul donde todo está hecho bolas pero hay un Arca que se salva Dios habla con Noaj Dios le dice las medidas del Arca Dios le dice cómo construirlo y qué animales traer y cómo traerlos etcétera y como decía aquí Miriam sale Noaj del Mabul después de un año un año pegado a la Shijina un año haciendo favores atendiendo a los animales un año sin contacto en el exterior ¿qué hace? lo primero que hace es dar un viñedo y dice el Pazuk la palabra se hizo profano como Hol así hay como el día de entre semana de la fiesta hay Hol y hay Shabbat se hizo Hol se hizo profano vienes del Arca vienes de hablar con Dios te dio las medidas te dijo cómo construir un Arca y me sales tú con que plantas un viñedo y dice Rashid hayalo lasocte planta otra cosa planta de trigo cebada centeno espelta avena lo que tú quieras porque vino primer error según error se lo bebió se borrachó y se metió en su cabaña lo encuentra su hijo Han todo borracho y lo ve con intenciones de tener relaciones para tener otro hijo va a tener un cuarto hijo en el Arca había Shem Ham y Afet trae un cuarto hijo quiere traer un cuarto hijo se enoja su hijo Han dice que más hijos y de por sí ve lo que acaba de pasar y quiere traer más hijos y Rashid trae dos opiniones que lo castra es una de ellas o que lo viola al otro día en la mañana se despierta y se da cuenta de lo que le hizo su hijo Han y mandice a su nieto a Kenan porque a su nieto y no a su hijo porque todos los que salieron del Arca Dios los bendijo los bendijo Dios y le dijo llenen la tierra no tiene derecho de maldecir a alguien que Dios bendijo ok entonces al maldecirlo todo lo que pasa después todos los malos por llamarle de algún tipo de nombre dice hijos de Han Kuz Mizraim Kenan Nimrod de aquí salen los primeros malvados de la tierra porque Nimrod dice dice el primero que empezó a rebelarse en contra de Dios ¿por quién? por Kenan ¿quién es Kenan? nieto de Han ¿quién es Han? hijo de Noach ¿qué pasa ahí? Han lo maldice Noach a Kenan por estar borracho la primer desgracia que existe en la Torah está en la segunda perasa de la Torah 54 peras y 8 el primer ser humano que dice ¿cómo atistigo a Dios de Noach? ¿alguien sabe el primer pasuk de la perasa de Noach? ¿sadik de Noach? ¿noach qué? es tzadik tamim eso tzadik tamim hayá vedorotad etalohim italej noach tzadik justo tamim íntegro etalokim con Dios iba noach ¿quién dijo eso? Dios una persona que salva al mundo que Dios atestigua que es tzadik tamim etalokim italej noach con Dios iba Noach que acaba maldiciendo a su nieto ¿cuál fue su problema? vaya Genua se preocupó por algo tenía una ansiedad como alguien está diciendo al principio de la plática no aguantó tenía ya tanto dolor un año encerrado está peor que la pandemia porque él estuvo encerrado en una sola arca nosotros cuando tenemos internet estamos conectados tenemos zoom él no tenía zoom estaba conectado en su arca yo ya tenía ganas de salir de su encierro ¿y qué hace? se emborracha maldice causa desgracias y a partir de aquí ya no vuelve a ser mencionado el nombre de Noach Noach ya no vuelve a ser mencionado más que los hijos y cuánto vivió y cuánto se murieron ya no hay ¿qué hizo Noach? Noach sale del arca en el año 600 todavía le quedan 369 años de vida ¿qué pasó con ellos? ¿a qué se dedicó? ¿qué construyó con la experiencia que tenía? porque él vivió 500 años antes del diluvio al año 500 todavía no empieza el diluvio ¿qué pasa con Noach? ¿por qué los otros 300 y pico de años no sabemos nada de él? porque ya no vale la pena si te dedicaste a emborracharte y a maldecir ya no tengo nada que contar de ti la Torah no es un libro de historias la Torah nos viene a dar una enseñanza lo aprendemos del primer Rasí de la Torah Rasí dice no tenía que haber empezado la Torah con la historia de la creación del mundo de Abraham y Sartyacov que empiece con la primer mitzvá ¿cuál es la primer mitzvá? lo que acabamos de leer la semana pasada era Sartyacov ¿a mí qué me importa la historia de Abraham y Sartyacov? entonces así contesta no, no es que no me importa pero así como hay Sefer Melahim Sefer Shemuel Aleph Shemuel Bet Deoná Mijael Azariah Hananiah todos tráete un libro especial que cuente la historia de ellos ¿para qué me lo traes acá? sino para aprender de los sabot para aprender se llama Sefer Ayashar entonces de ellos voy a aprender la conducta ¿por qué dice de los sabot y no de Noha? porque Noha no pasó la prueba Noha aunque salvó al mundo a la hora de la prueba que es contra él mismo él pudo contra todo el mundo nadie lo influenció para mal pero cuando es la prueba más fuerte es contra mí mismo Noha era la prueba contra él la primera enseñanza que nos da la Torah sobre el uso de sustancias es tremenda ¿por qué es tremenda? porque Noha siendo una persona íntegra que estaba al mundo que Dios atestigua se adicta a mí mayave de orotar en toda la generación hay algo que no pudo él vencer a sí mismo todo lo que están diciendo ustedes desde el principio que empezamos la plática pues ¿por qué usamos drogas? alcohol cigarro y lo que sea es una lucha interior vamos a seguir con la Torah que nos vaya enseñando qué hacer qué daños causan y si podemos salir o no la Torah nos cuenta en la plaza de Shemini ¿alguien me puede decir qué pasa en la plaza de Shemini? en la plaza de Shemini su nombre lo dice octavo el octavo día de la inauguración del Mishkan ya que se inaugura Moshe Rabbeinu hace siete días de los Koranot y se va a inaugurar ya oficialmente y entra a Harón con Moshe les enseña todos los servicios dice y el día octavo entra a Harón y de repente se les ocurre a dos hijos de Harón entrar ¿quién me puede ayudar con la historia? Dan Harari Dios le falle con la historia Javier le falles con la historia alguien que me ayude con la historia ¿qué pasa cuando se inauguran con los hijos de Harón? querían entrar al Mishkan los hijos de Harón pero como estaban en el día de la inauguración creo que estaban también borrachos habían tomado y entonces pues están entrando a un lugar K2 y querían hacer Korbanot no me acuerdo si querían hacer Toret o cualquier Korban perfecto te felicito ahora sí fue exacta la historia fue exacta y como dice Miriam quisieron entrar al Mishkan el día de la inauguración estaban muy emocionados pero así dice que estaban súper contentos están inaugurando y entraron tomados o sea borrachos lo que llamamos borrachos y quieren acercar el incienso sale un fuego de Dios y los quema entonces llega Moshe y quiere consolar a Harón ¿cómo consuela Moshe a Harón de la muerte de sus dos hijos los mayores? porque es Nadab Abihuel Azar y Tamar en ese orden le dice es lo que Dios dijo con los más cercanos me voy a santificar todo el pueblo va a darse cuenta que no pueden entrar aquí cuando quieran y menos borrachos entonces ¿qué es los más cercanos? así explica que eran los sucesores de Moshe y Harón estamos hablando vean qué personajes Noah salva al mundo se borracha pierde todo sucesores de Moshe y Harón no es cualquier cosa sucesores de Moshe y Harón les voy a dar un ejemplo ¿quién es el sucesor de Moshe? Yoshua seguramente leyeron Sefer Yoshua termina el Sefer Yoshua y dice al final al final al final y el pueblo de Israel siguió los caminos de Dios todo el tiempo que vivió Yoshua y los de Kenin y eso Yoshua Yoshua dice ¿quién era Yoshua? Mesaret Moshe servidor asistente ayudante de Moshe si eso hizo Yoshua que hubieran hecho nada pero algo les ganó tomaron de más y se mueren ¿por qué tomaron de más? estaban contentos por un lado por un lado era la tristeza de Noaj por otro lado la alegría estamos viendo que no nos sirvió el pretexto de Noaj de tristeza Dios lo quita de la presa ya no lo vuelve a nombrar no nos sirvió el pretexto de la alegría bodas civiles cumpleaños del cuate el antro todos felices bailando tampoco sirvió porque ahí está que sin comparación están inaugurando el Mishkan y se mueren ¿quién los mata? Dios entonces no nos está sirviendo el pretexto ni de la tristeza de Noaj ni de la alegría de nada ve vivo hay otro caso que dice en la presa de Nazo dice una persona que haga una promesa y se convierta en Nazir Nazir es una persona que quiere apartarse de las cosas mundanas permitidas no prohibidas permitidas y quiere ser secadoso entonces lo primero que dice la primera ley no puede tomar vino ni nada relacionado con el vino ni las uvas ni la cáscara de la uva ni el huesito de la uva nada de la uva y él va a ser entonces una persona K2 se va a ser una persona santa aquí nos empieza ya a dar un dato impresionante quiere ser K2 quiere ser Nazir ya no existe ahorita Nazir nada más lo quiero aclarar es tienes que apartatarte de las cosas mundanas pero lo primero que te nombra es el vino en la presencia K2 dice K2 K2 santos serán que es la palabra santo quien me puede explicar un santo que tiene aquí un círculo y por favor sálvame no quien sus acciones son son buenas no entonces tú y yo somos santos estás separado de los demás muy bien la palabra K2 pisis separado K2 pisis separado por eso decimos K2 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 Adonai Seba Melo Jolar Esquivodo 3 K2 porque hay 4 niveles espirituales de mundos Dios está arriba de los 4 entonces yo me elevo al primer K2 al segundo y al tercero hasta ahí está Dios arriba de todos los mundos son 3 de los 4 mundos yo estoy en el más bajo con la masilla donde la es la acción luego verías etcétera hasta que llegas a Siluto al mundo superior 3 K2 Dios está apartado de todos no lo podemos entender entonces ¿qué es ser K2 como un Naucados? dice Rambán Nahmánides les voy a contar una historia de Rambán pero Rambán se le conoce en el año 1200 y fracción 1220 más o menos le hicieron los reyes de España el juicio al Talmud el juicio al Talmud fue cuando estaban todos los cristianos en su mera época y los judíos estaban muy fuertes también en España y todo lo que era llegaron los jefes de la iglesia y dijeron no se vale hay dos religiones iguales vamos a hacer un concurso y usted decide quién gana o el que gane con argumentos el rey dijo está bien acepto entonces llegaron y nombraron quién va a defender el judaísmo quién va a defender el judaísmo y nombraron al Rambán Nahmánides después de dos días de discusiones en uno de los argumentos de Nahmánides se para el rey y le aplaude al Rambán cuando contesta al juicio del Talmud obviamente gana el juicio del Talmud pero el rey que le había prometido que le iba a garantizar la vida le dice mira escápate porque no hay manera te van a matar se escapa y se va a Israel entre comillas cuando llega a Israel él atestigua que no encontró Minyan en el año 1200 no había Minyan en Israel quería Minyan no había Minyan en Europa estaban todos los que sabían de la de la Golá él escribe que es K2 dice para ser K2 tienes que apartarte de las cosas permitidas no de las prohibidas es obvio dice de la comida de la bebida de las relaciones permitidas con la pareja dice como trae la Torah el caso de Noah y de Lot ok hay que apartarse todo entonces la Torah me indica que para ser K2 yo tengo que apartarme de todas las cosas del mundo permitidas dice Kadesh Asmejá Bemotarlaj santifícate a ti de lo que tienes permitido que lo que está prohibido no es K2 eso simplemente está prohibido pero que tal cuando yo están como escumiendo por ejemplo hay una que se llama Meseje de Erejeres de educación ahí me dice ¿qué es de Erejeres? no comas todo no te acabes tu plato no comas la última parte que está en la mesa no seas el primero en agarrar etcétera etcétera reglas de educación entonces la Torah ya me está enseñando que los excesos llegan por algún pretexto alegría los hijos de de Aarón tristeza Noah que Dushan así ahí ya 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 empecé con un nivel cuando me habla la Torah de las drogas porque hablamos de puro alcohol alguien me puede dar una referencia de las drogas en la Torah les voy a leer algo impresionante que por culpa de Han David me tuve que poner a investigar y llegué a algo que no me imaginaba en la Gemara Meseje de Pesajín página 113 le dijo Rab a su hijo no tomes drogas dice Rashid no te acostumbres a tomar drogas te vas a acostumbrar y tu corazón las va a pedir y vas a tirar tu dinero estoy hablando desde la Gemara Meseje de Pesajín página 13 los primeros renglones en los últimos dos renglones chiquitos de la Gemara ahí lo encuentran ya desde la Gemara le dijo Rab hay que entender que Rab fue uno de los más grandes de la Gemara pero un consejo que le dio su papá no tomes drogas las drogas estamos hablando hierbas como la marihuana purita en estos tiempos que es natural la cocaína también viene de la tierra es la hierba de la coca no natural cualquiera de nosotros sabe todos los desgracias que trae todo eso no dice la Gemara Pesajín también página 113 2 3 Dios ama quién se puede imaginar que Dios ame qué harías para que Dios te ame alguien por allí ahí les va Mishenoco es quien no se enoja no pierde la cabeza se enoja tranquilo hay muchos méritos para el que sabe controlar su enojo y el que no se emborracha es el segundo y el que no es duro perdona deja pasar no pasó nada te faltaron sí cuántas veces has faltado tú que te crees muy muy ahorita que no quieres perdonar pero impresionante que no me trae el que se pone tefrín todos los días no me trae el que come caché todos los días no me trae el que nunca faltó al minyan o el que dice rezos de medianoche no me trae el que acaba el piglín tres veces al día me trae conductas del ser humano el que no se enoja el que no se emborracha y el que no es duro con su conducta y deja pasar a eso los ama Dios está fuerte o no entonces aquí aprendemos que el que se emborracha no lo ama a Dios porque porque borracho pues ahorita vamos a ver las consecuencias me voy a saltar una que ya leía para poder leer otros libros ¿qué pasa con el que se emborracha? dice Rambam Mangónides todo el que se emborracha es un pecador despreciable y pierde su inteligencia y aparte hace gilulashem palabras de Rambam hace mil años no había drogas había alcohol el que ha probado el alcohol y se ha emborrachado sabe que esto es normal o sea despreciarse y bajar su nivel a un nivel de vergüenza ¿cuántas veces dicen oye qué feo hiciste ayer y la primera pregunta es oye ¿qué hice? ya está se me olvidó sí ¿qué hice? la primera pregunta que haces es ¿qué hice? ¿cómo? ¿no te acuerdas? no, no me acuerdo a ver cuéntame ¿qué hice ayer? Rambam te lo dije hace mil años me guné se desprecia voy a meter aquí algo que vi que no pude decir hace rato es que ahorita en el en el íntel alcancé a marcar unas cosas que no dije hace rato muy importantes es el que se emborracha se convierte como un mono se para baila juega y empieza a hablar puras palabras feas y no sabe lo que está haciendo ¿quién me podría decir que escribió esto? Midrash Tanjumá Perashat Noaj Simán Yud Gimalt Midrash Tanjumá son Midrash muy viejos están la Gemara ya dice ahí que se convierte como un mono un payaso un letzán y luego se para baila echa relajo y empieza a hablar hablar tonterías puras babosadas entonces ya la Torah me está advirtiendo las consecuencias de tomar estamos hablando de un puro tomar metimos una Gemara de las drogas vamos a meter un poquito más les voy a leer un poquito de un jamu grande que tal vez han oído de él han oído de Ramón y Feinstein él el gadolador en los 70's en Nueva York él nació en Europa se fue de chico a Nueva York les voy a contar su historia rápido él con otro Jacob Kamenowski eran pobres y llegó una persona muy rica y dijo yo los voy a salvar y los voy a mandar a Nueva York los manda a Nueva York cuando eran niños chiquitos y salieron los dos gadoleados Jacob Kamenowski y Ramón por un donador que lo salvó él escribe en 1973 les voy a poner el libro para que quiera buscarlo lo marqué muy claro para que quiera ver lo que ahí están las fechas y le puse el nombre en español marihuana dice él el gadolador como decimos ahorita de Ramón Kanievski así era era discutible la dorado dice me preguntaron de algunos alumnos de la yeshiva de si se puede fumar marihuana que vamos a hacer con los muchachos de la yeshiva que fuman marihuana aquí el primer problema que tenemos quien hace la pregunta un jajam sobre muchachos de yeshiva no hablo de de queens o de yo que sé de brooklyn de manhattan de la calle 34 42 sexta avenida habló de alumnos de yeshiva en 1973 que están fumando marihuana entonces contesta Ramón por supuesto que está prohibido por la Torah dice descompone y acaba el cuerpo descompone el pensamiento le impide estudiar Torah y causa un deseo tan grande tan grande más que comer y beber y dormir el que usa marihuana prefiere usar marihuana que comer que dormir y no pueden detener sus deseos contenerlos y empiezan a robar para consumir porque ya no trabajan o no trabajan bien hacen sufrir a la familia todo esto aquí lo tengo nombrado son ocho cosas que nombra Ramón y Feinstein traspasan la prohibición de que dos que acabamos de leer anteriormente por eso lo pude leer antes dice y es claro que traspasa cosas muy graves dice como las cosas sexuales hombres o mujeres y se aparta del pueblo de Israel por lo tanto hay que enseñarles a los alumnos la gravedad de esto Ramón y Feinstein nos enseña que hay que hablar del tema que hay que hablar de la gravedad tenemos un problema grave que a veces hablamos no funciona no hay más claro que la cajetilla de cigarro causa problemas cardiovasculares causa cáncer hace 10 años empezamos a poner puede ser causa de ahorita ya no dicen puede ser causa de es causa y sin embargo seguimos fumando yo fumaba dos cajetillas de años entre comillas otro libro más moderno Capaita Yehudi nueve tomos dice dice prohibido terminantemente cualquier droga al cava el cuerpo quita el libre albedrío ya no puedes decidir qué quieres vas a decidir más y más y más por supuesto que causa enfermedades muy graves este como es moderno libro ya no dice puede causar enfermedades graves causa enfermedades graves todo esto son libros de Torah Habaita Yehudi habla todos los temas que quieras modernos todos perdón yo tengo una duda si también habla del tipo de ludopatismo y así porque según yo es como un problema súper grave todas las conductas la ludopatía es igual que cualquier adicción es como el comedor compulsivo qué diferencia hay del comedor compulsivo al ludópata al marihuana al alcohólico ninguna todos 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 saben que están haciendo mal que están dañando su cuerpo su familia su dinero su esposa sus hijos o su esposo y sus hijos porque es igual hombres y mujeres y lo siguen haciendo cualquier cosa que te dañe y lo sigas haciendo se llama adicción un comedor compulsivo el señor pesa 100 kilos y sigue comiendo chucharrones y papas un diabético sabe que si come ese pastel y ese dulce se va al hospital un amigo mío hace como dos años de repente me avisaron que estaba en el hospital y le digo ¿por qué? de la diabetes pero ya tenía mucho tiempo controlado sí pero estaban en la fiesta de no sé quién y se le antojó un pastel y se lo comió y se fue al hospital pregúntame si lo volvió a hacer obviamente no lo volvió a hacer porque se puso muy grave estuvo a punto de morir gracias a Dios ya tiene hijos nietos todo lo que tú quieras pero eso es adicción ¿por qué lo hace sabiendo que te hace daño? la hidropatía es un problema grave en la comunidad judía de México porque no se reconoce como adicción pero hay muchos que ya vendieron sus casas sus negocios sus coches se divorciaron y siguen jugando ¿qué diferencia hay ese entre un adicto a las drogas un alcohólico? ¿tú ves una diferencia Daniela? no pero entonces ¿qué hablar atorada sobre la recuperación? ahorita lo vamos a ver tu pregunta me lleva a saltarme un poquito de libros porque es importante tu pregunta me voy a leer el Suhan Aruj el Suhan Aruj es un código de leyes no es de consejos es leyes dice aquí hay un capítulo el último capítulo de una de las cuatro series que se llama José Mispat el último capítulo dice está la persona obligada a salvar su amigo el título se llama Semirata Nefes cuidar la vida en el capítulo cinco dice perdón capítulo ocho dice tiene que alejarse de cualquier peligro que haya este duda de peligro de la vida tiene que apartarse de él y apartar a los demás bien cuida tu cuídate a ti cuida tu tu vida mucho entonces la Torah te obliga apartarte desde el principio de eso una persona que ya es adicto ahorita vamos a hablar a lo que sea al juego a la comida a las drogas ya está en un problema vamos a ver ahorita como lo arreglamos todo es bien arreglo falta la cosa más importante con la que empezó la clase con la plática más bien que es la voluntad primero que nada necesitamos la voluntad pero está prohibido empezar algo que es peligroso por ejemplo dice Beacita Maquéle Gagueja tienes que hacer un barandal en tu techo velota también bebe teja no se vaya a caer alguien y tú seas culpable y seas asesino y Polano Felmi menos va a caer alguien una pregunta pero por ejemplo en Purim si es mitzvah tomar alcohol o sea obviamente no para ponerte o sea no ponerte muy mal pero pues es mitzvah entonces como aquí dice que te tienes que apartar desde un principio bueno voy a regresar una que no iba a leer pero la voy a leer por ti muy buena pregunta si el chiste es ponerte mal hasta el punto de ya no recordar si Mordejai es el bueno o el malo ¿no? muy bien excelente los dos excelente me van a llevar a traer un libro les voy a leer la Gemara que ustedes traen es una Gemara la Gemara de Meguila página 7 del lado B dijo Rabá que está obligada la persona a tomar en Purín hasta que no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito Mordejai es la parte que se sabe en verdad pero yo los invito a que sigan leyendo bueno no les voy a enseñar la Gemara continúa está marcado en amarillo o sea no acaba donde ustedes dicen la Gemara lo que ustedes leyeron son los primeros tres renglones yo les voy a leer lo que sigue Rabá de Rabizera había dos se llamaba Rabá y otro Rabizera hicieron una ciudad de Purín y se emborracharon como es dijo antes a Ham se levantó Rabá y degolló a Rabizera ¿cómo ven? al otro día se despierta de la borrachera Rabá y lo ve a su amigo Rabizera está muerto entonces pidió misericordia al cielo y lo revivió acuérdense que todos los que están por su nombre en la Gemara podían revivir muertos entonces llegó Rabá y pidió misericordia y lo revivió al año siguiente lo vuelve a invitar Rabá Rabizera dice no, no, no después de lo que pasó el año pasado ya no vuelvo a ir pero no pasó nada y dice que estás bien y qué tal si no hacen el milagro de revivirme esa parte no se la saben pero esa parte es fuertísima porque hay una regla en la Gemara cuando trae un dicho como aquí Rabá dijo que estaba obligada la persona a tomar de más en Purim pero luego trae una historia que contradice la alajá que era como la historia que contradice la alajá es que entonces no se puede tomar tanto alajá ahora dice Hamu Badia Yosef en el libro Hazón Obadia de Purim contestando tu pregunta Débora trae lo que les acabo de decir Shmamina de Adhele Membrade Rabá aprendemos que empujó lo que dijo Rabá que no hay que emborracharse tanto Beled y el jetá que bate la alajá no queda así no nomás eso Belab Shapir le me va ahí no está correcto hacer eso entonces dice el Orjot Haim en este mismo caso explicando la Gemara de de Megila eso que dice que está obligada la persona a tomar de más en Purim es tomar de más pero no emborracharse emborracharse es una provisión total no tienes un pecado más grande que este provoca estoy leyendo directo libro a depravación sexual asesinato y demás pecados que hay esa mentira que la gente cree que hay que emborracharse hasta perder la cabeza y que no hacen más que el ridículo no está en la la Gemara la Gemara por regla de la Gemara es como tú me dices este Bechamay Bet-Hilel ¿cómo queda la Alhajá? como Bet-Hilel es una regla a excepción de 18 cosas que están en la Gemara de Shabbat por un suceso que pasó ahí normalmente queda la Alhajá como Bet-Hilel cuando hay una historia que contradice el dicho ya no queda que está obligada la persona a emborracharse está obligada la persona a tomar un poquito de más de lo que acostumbrado dejamos de hacer cuenta en un libro que se llama Rabenu Rabenu lo escribe el chamás de él dice que acostumbraba a tomar un poquito porque nunca tomaba lo tomaba dos sorbos se iba a dormir dijo ya cumplí la misa de tomar en purín es la misa hay una un error grande que tenemos el error grande es que a veces pedimos consejo a las personas no indicadas aquí dice un cham que se llama Ramón que es especialista el jaján de Nueva York fue descendiente de un alumno del barcentón el que más o menos sabe de que estoy hablando sabe que es muy grande es escribe él sobre adicciones y abuso de sustancias cuál es el papel del jaján dice el primer papel del jaján es no meterse ¿por qué? dice el jaján no es terapeuta y no es psiquiatra y el psiquiatra no es jaján entonces hay que referirlo con las personas indicadas dice ¿qué es lo que hay que hacer? alguien preguntó ahí ¿cómo le hacemos? ¿qué hacemos con las personas que ya están dentro de esto? dice yo les voy a decir ya por experiencia propia sacar un adicto es imposible no hay manera que yo salve un adicto yo he hecho X cantidad decenas de intervenciones no sé cuántas decenas de intervenciones y ya no entro cuando están drogados cuando están borrachos porque no sirve de nada por ejemplo Umbral que es la institución oficial de las comunidades no intervienen cuando están borrachos le dicen al familiar cuando se le baja la borrachera me hablas ¿qué hay que hacer con una persona que ya es adicta alcohólica ludópata es lo mismo como de compulsivo todos es lo mismo es hablarle a la persona indicada y hay que internarlo porque tiene que saber lo que Noaj no supo ¿qué Noaj no supo? que el principio está dentro de ti la salvación está dentro de ti Noaj pudo con el mundo ¿cuántos habitantes había cuando llegó el Mabul? Noaj nace al final del año 900 de la creación ¿no? Juan David ¿cuántas personas había? nadie pudo influenciar en él Noaj, Issa, Dic, Camima Yabe, Dorotá él pudo contra el mundo pero hay algo que él no manejó su interior mientras no manejas tu interior nada del exterior te va a salvar puedes entrar a todas las clínicas puedes tener los mejores amigos puedes tener los mejores jamín nadie te va a salvar yo entré en muchas clínicas yo entré en muchos internamientos unos muy bonitos con alberca spa gimnasio caros y unos horribles como los anexos también estuve en anexo y no salí de ninguno de ellos salí bien salí ahí volví a recaer hasta que un día entendí que tenía que pelear contra mí mismo y pelear es una pelea que me llevó mucho tiempo porque yo ya tenía muchos, muchos años drogándome con drogas muy fuertes desde cocaína pastillas LSD y muchos mugres que hay por allá y fuerte porque cuando yo empecé yo tenía dinero hasta que se me acabó el dinero hasta que se me acabó la familia porque me divorcié hasta que se me acabaron los cuates porque mis cuates ninguno se derrubaba entonces yo tuve que entender que no está fuera la ayuda no es los los psicólogos me van a dar el tip los jajamim yo mi mejor amigo en ese tiempo era Hans Abbott seguramente han oído hablar de él intervino conmigo cientos de veces porque fue muchos años que yo estuve adicto me escribió cartas me mandó Matzem Pesach me fue a ver a mi casa varias veces y yo no salí de ahí ni con el jam ni con las clínicas ni con nadie hasta que entendí lo que Noach no entendió que es adentro de ti donde tienes que buscar la solución al principio de la plática mencionó Lisette mencionó Débora Daniela mencionó varios que era o porque gusto o por los amigos o pertenencia o por problemas ¿no? porque la sustancia la que sea no te va a quitar el problema cuando te despiertas después de un día o dos o tres cuando sales del casino a las seis de la mañana que te corre el problema sigue cuando te despiertas después de tres días de alcohol o una semana de droga el problema sigue ahí y tú tienes otro problema extra tú ¿qué hice? ¿qué cosas me atreví a hacer? ¿cuánta gente se preocupó por mí? ¿a cuánta gente lastimé dañé? ¿tal vez dejé de pagar la colegiatura? ¿tal vez dejé de pagar la renta? yo digo tal vez pero en mi caso fue real dejé de pagar la renta dejé de pagar la colegiatura dejé de pagar todo sí dejé de pagar todo porque necesitaba más dinero y más dinero y más dinero hasta que entiendes que la lucha es a muerte o ganas o ganas a muerte contra la sustancia no tienes otra manera de salir adelante no es afuera donde está la solución ¿por qué me quiero drogar? ¿por qué quiero comer de más? ¿por qué voy a jugar más de tiempo del debido? ¿por qué voy a jugar más de la cantidad que tengo de dinero? ¿por qué voy a pedir crédito? ¿o voy a pedir prestado? ¿o voy a robar? ¿por qué voy a apostar y puedo hacer los dealers y los casinos más del dinero que tengo en mi capacidad para tirar no para disponer para disponer nada más es lo de la familia ¿por qué voy a decir algo que me puede lastimar tanto? les voy a leer algo que está fuerte dice aquí hay un que se llama que escribió un libro más bien que se llama los daños del cuerpo y del alma desde el título llama la atención ¿por qué del cuerpo y del alma? con que sea una de las dos basta ¿no? porque habla de las drogas precisamente dice el jajam en el simandalet capítulo 4 dice no hay nada que te dañe el cuerpo y no te dañe el alma no hay nada que te dañe el alma y no te dañe el cuerpo está fácil de entender si estoy en depresión no como entonces el mal está anímicamente pero me afecta el cuerpo porque no como y si como de más el mal está en el cuerpo pues también me afecta el alma porque me siento mal al ratito ¿por qué comí de más? y otra vez estoy gordo y otra vez esto y otra vez el otro escribe aquí dice hay personas que se quieren permitir a ellos las drogas si habla ya de las drogas por diferentes cosas que han escuchado que si se pueden dominar dice todo el que habla que se puede dominar está en los comienzos de la droga en los comienzos del juego en los comienzos de la comida no hay nadie dice que haya usado drogas durante un tiempo consecutivo y que se haya salvado nadie conclusión clara dice él está prohibido por la ley porque la clase es que dice la Torah de las adicciones aún las más ligeras aún las que ya están permitidas en muchos países aquí trae como Colorado Denver Colorado esos eran sus tiempos ahorita ya hay más de 20 países que están más de 20 ciudades de Estados Unidos que la permiten dice cuando una persona usa drogas se hace desconocido para todos los demás no lo conocen pero igual voy al ludópata apagan el celular ya no lo ya no lo encuentran de repente está en modo ya no entran las llamadas les voy a leer una una carta me da tiempo todavía voy a apurar un poquito la carta tiene fecha nissan taf sin peale qué fecha es esa si alguien más o menos está al día este año este año no nomás vas bien qué más es aparte de este año de antier de muy bien perfecto la carta es de Leicut ok me voy a enseñar la firma Amalquiel Kotler es de Leicut esta carta es de Leicut reciente Colcore últimamente pasaron ya un decreto de ley de la ciudad se los pongo porque para que vean cómo estamos hablando si ven cannabis de la marihuana es más aquí lo trae ya que vieron marihuana dice que ya está permitido para usarla quiero aclarar que nuestras instituciones toda la ciudad de Leicut tiene prohibido usar la llamada marihuana que para nuestro sufrimiento ya se encuentran entre nosotros hombres conocidos como muy inteligentes y de mucho dinero y de mucha Torah que están metidos en eso les voy a decir lo que dice Ariel Malkiel 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 Koteler firmado con más de 10 Jajamim entre otros Rapsimuel Kamenazki que Ham David lo conoce es uno de los más grandes que hay ahorita que especialmente acaba de escribir un libro a la hot del coronavirus qué se puede y qué no se puede lo acaba de escribir coronavirus recién su libro entonces dice desgraciadamente mucha gente pensó que no hacía daño pensaron que era para echar relajo para nuestro gran sufrimiento nos damos cuenta que ya hay mucha gente metida y no están pudiendo salir venimos a decirles les voy a leer en hebreo para los que entienden en hebreo porque es importante el lenguaje que usa esta carta Suruna apártense por favor de las casas de estas personas malvadas no se vayan a unir a sus pecados usa este que es cuando Korach estaba con Moshe Rabenu Korach se puso al tiro contra Moshe y Moshe les dijo a todos los demás apártense porque Korach se va a perder no tiene salvación está terco y terco y terco no quiere salir entonces apártense de ellos aquí escriben no puedes salvar tu autoadicto es más fácil que tú te hagas adicto a que tú lo saques Gabriel porque te brillas no todo bien todo bien ahí vamos ahí vamos dice vean esto impresionante y siento que está claramente que el uso de de drogas está muy extendido y es un peligro muy grande nos pone en peligro a la ciudad de Leikut Leikut es lo más conocido como lo más cerrado lo más tajor cados puro santo y ellos ya están reconociendo su problema que tienen de drogas entonces dice avisamos que todo el que estudia nuestra yeshiva tiene prohibido usar cualquier droga que haya aún las permitidas por la ciudad el que lo hace va a ser expulsado entonces trae aquí abajo que hay que dirigirse a pedir ayuda en Estados Unidos es muy fácil porque hay muchas instituciones judías de clínicas de adicción en México todavía no hay clínicas judías pero hay muchas clínicas que la mayoría son judíos muchos grupos de ayuda hay grupos DNA narcóticos anónimos donde la mayoría somos judíos se puede acudir a buscar ayuda y la vas a encontrar no se puede salir solo cualquier persona que tenga el problema de ludopatía comedor compulsivo este alcohólico adicto ya dijimos que la definición de adicto es cualquier persona que hace algo que le daña y lo sigue haciendo a cualquier área familiar social económica moral material familiar y lo sigue haciendo cualquier persona que lo sigue haciendo a pesar de necesita ayuda la ayuda tiene que empezar por dentro de mí reconocer el paso uno es reconozco que estoy haciendo algo que me daña y no estoy pudiendo parar a partir de ese paso buscar la ayuda con las personas indicadas ya sea umbral ya sea amigos que pertenecen a grupos hay varios grupos donde la mayoría son los judíos hay chavitos desde 13 y 14 años desgraciadamente digo desgraciadamente pero ya hay grupos de chavos de 13 años ya hay adictos en el grupo hijos de adictos que están en el grupo o sea hay papás con hijos que van al mismo grupo que no se recomienda pero hay entonces ahorita ya no es problema salir de la droga yo tengo una mucha manera de salir mande yo tengo una pregunta sí dijo que no se podía salir solo este pero que con o sea hay muchas personas que hacen tipo promesas para dejar alguna adicción que tienen y pues sí lo logran hacer por aquí está tu pregunta no la voy a buscar ahorita claramente aquí está me conté tu pregunta no hay manera de prometer contra algo más fuerte que tú la pregunta te voy a decir dónde está la fuente porque la puedes buscar en internet hay grota codes de homenaje en mendel milubavich en el gel está en inglés está en hebreo y si sabe sidis también está en idish entonces él dice de pasada en el capítulo 9 el que quiere dejarlo y para esforzarse promete no volverlas a usar pero luego después de un tiempo se arrepiente dice no hay que anularle su promesa y él mismo dice pero hemos visto gente que como no la anulamos las promesas falló a la promesa y volvió a usarla usted recomienda y dice que hay que anularle la promesa para que no caigan dos problemas el uso de la sustancia y sentirse mal de que anuló la promesa estoy diciendo la fuente y no hay manera que ninguna promesa te saque te lo digo por experiencia yo le juré a mi esposa llorando y a mis hijos llorando que era la última que no lo iba a volver a hacer pero pasaron diez años siguiéndolo haciendo y lloré y pedí pedrón y no lo volví a hacer y no lo volví a hacer hasta que lo volví a hacer y a la mejor clínica con spa a la peor donde me dormí en el suelo con un carácter yo me metía en el lugar peor y dije a ver si sí entiendo si no entiendo a la buena tal vez necesito a la mala ni modo como lizar y yo pedí meterme en eso ¿cuándo fue cuando tocó fondo? ¿cuándo? mira es una pregunta que no la he podido responder porque tuve muchos fondos y no hay ninguno peor que el otro yo toqué muchos fondos yo no tengo un fondo específico durante el tiempo que duró mi adicción pasaron muchas cosas muy graves y ninguna me hizo dejar la droga yo tenía que haber parado tal vez mucho antes antes de divorciarme antes de perder cuatro negocios grandes que tenía muy grandes antes de separarme de mis hijos antes de hacer cochinada y media antes de dejar el quiniz antes de dejar a mis amigos no hubo fondo pasaron muchas cosas y no hubo fondo mi fondo fue que dije ya no porque pasó algo grave ya habían pasado mil cosas graves y habían pasado mil cosas fuertes y yo no dejé hasta que dije ya yo lo comenté en la plática anterior tuve tres intentos de suicidio los tres llegué al hospital porque no aguantaba mi sufrimiento hasta que dije ya si no me puedo morir tengo que vivir y voy a vivir me costó muchísimo trabajo dejar la droga porque tenía muchos años metido a muchas drogas y mucha pena y mucha vergüenza a mí me daba vergüenza caminar en la calle vergüenza con mis vecinos del edificio vergüenza con mis hijos con mi ex esposa que luego me volví a casar con ella después de estar limpio con la misma esposa vergüenza con mis amigos con mis jajamín con mis clientes que ya sabían que era adicto duré muchos años yo fui el primer judío religioso en México conocido como adicto y hasta ahorita soy el más famoso de los religiosos porque hay muchos adictos pero el adicto religioso famoso Moshe Hanon pero que hice con eso doy pláticas intervenciones ayudas y Baruch Hashem si he podido ayudar a la gente a salir de esto pero ayudándolos como que hagan conciencia yo no puedo sacar a nadie yo le puedo hacer entender que está dentro de ellos la fuerza para salir que les va a costar mucho trabajo que es súper difícil pero la muestra más clara es yo difícilmente alguien llega a la adicción que yo tuve tan fuerte tan grave y tantos años y gracias a Dios puede salir perdón yo tengo una duda puede salir sí o sea hace rato comentaste que uno debe de alejarse en qué sentido o sea te debes de alejar de la persona o o sea cómo funciona porque tipo yo conozco a gente que ha tenido papás este novios X o Y hermanos pero tú obviamente como dices tú no puedes sacar a alguien de una adicción o sea tiene que ser por ellos mismos pero tipo tú cuando dices alejarte a qué te refieres en qué manera en todos los casos que dijiste te voy a contestar una por una si es su papá se tiene que salir de la casa o se sale el papá o se sale ella si él es esposo o la esposa se divorcia o se separan en lo que intenta salir si es el novio dejarlo totalmente no hay que te dejo en lo que lo intentas y tres semanas ya después de tres semanas volvemos no 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 lo vas a sacar lo dejas es alejarse así como dijo Rav Kotler Marquiel Kotler ahorita de Leicuto ahorita en este mes hace tres días no hay manera pero siento que se vuelva a contradecir porque al mismo tiempo estábamos diciendo que uno no puede salir solo o sea al final del día yo creo que uno necesita el apoyo y es yo creo que el apoyo más grande es la familia o sea yo yo me estudié mucho de clínicas y así porque la verdad es un tema que me interesa mucho y justo me enteré de una clínica que hasta tiene una parte de cuántos paisanos van y todo y justo dicen o sea la parte más importante es la parte familiar ¿no? cuando la parte familiar tiene que estar ahí tiene que ayudarte tiene que apoyarte entonces se contradice cómo te alejas pero lo apoyas al mismo tiempo ¿dónde fue la familia apoyarlo? o sea lo que yo sé de esta clínica eso en la clínica pero nunca va a sacar una vez que ya está intervenido la familia lo va a ir a apoyar adentro de la clínica pero en la casa no lo vas a poder ayudar va a esconder la botella el gramo el churro lo que tenga lo va a esconder los juegos ya no necesitan ir al casino ya están en el celular se va a meter al baño y va a apostar tres mil dólares y va a meter la tarjeta de visa y mastercard tú lo vas a apoyar una vez que se quiera ayudar si te quieres ayudar mijito métete a la clínica y entonces hay una obligación del familiar que firma a la hora que lo internan de visitarlo porque sin apoyo familiar es muy muy difícil salir adelante pero una vez que te quieras ayudar yo te ayudo si tú no te quieres ayudar yo no te puedo ayudar si tú te quieres ayudar el primero en ayudarte soy yo que soy tu papá tu hermano tu novio tu tío una vez que tú ya te internaste eso ya quiere decir que ya estás tomando el paso exacto de la recuperación o sea ese es el primer paso exacto pero tú también yo en todos mis internamientos que tuve todos me fueron a visitar mis hijos y cuando estaba casado mi esposa todos y me levantaron el ánimo siempre 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 fue un base fuerte para mí para poder salir adelante sin ellos no hubiera podido pero tú dices que no hay que alejarse hasta que uno o sea si obviamente alejarse si es tipo tu papá tu novio tu esposo pero cuando ya llegan a la parte de la clínica que es como dar el paso de reconocer que tienes algo ya puedes volver a estar no nomás puedes debes de ayudar debes de intervenir debes si él ya quiere ya dio el paso en la clínica hay que intervenir porque aparte en la clínica te van a enseñar cómo ayudarlo hay muchos errores en las ayudas una que se llama codependencia que te aferras a sacarlo hasta que das cuenta que no puedes sacarlo es la codependencia es una enfermedad paralela al adicto el familiar la sufre lo quiero sacar yo si puedo jazito pobrecito yo voy a poder no vas a poder en la clínica te enseñan que la codependencia es una enfermedad paralela al adicto si hay también una parte donde te puedes internar por codependencia seguro muchas clínicas muy importantes yo creo que una parte muy importante lo que mencionas o sea ya hablando de todas las drogas y así te digo que no por experiencia propia porque la verdad nunca he tenido una experiencia pero soy una persona que me encanta eso y justo ahorita dicen que tipo la marihuana no es una una adicción por la cual te puedan internar y justo yo creo que esa es una parte que mucha gente debería de checar ¿no? porque al final del día es la que te abre la puerta a muchas más cosas bueno la carta la carta que te acabo de leer es de Nueva York de la marihuana que ya la permitieron en Nueva York para fines recreativos y está diciendo el jam causa daño físico mental espiritual emocional económico familiar ta 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 en todas las clínicas te aceptan por marihuana todas 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 no existe clínica que no te recibe por marihuana el error está en la gente que quiere tener un pretexto aquí trae una de las cartas que dice que por conveniencia propia dicen no yo me siento bien que a mí no me afecta no existe una droga que altere tu estado emocional que no te haga daño y el que necesite que me hable con mucho gusto habla umbral tengo todas las opciones de clínicas desde regaladas yo le pongo el teléfono al jajam a su teléfono mucho gusto porque me encantaría que podamos hacer una plática de esto para los chavos porque creo que hoy en día esto está muy la parte está muy inconsciente y creo que es muy importante mencionarlo antes de que se te arruine la vida por cosas que no pudiste controlar yo si quiero una plática especial de adicción que no es el tema de ahora 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 de las adicciones yo puedo traer un amigo mío que es muy experto es uno de los directivos de umbral que trabajamos mucho juntos a que dé la plática junto conmigo a un grupo que formen ahorita fue en su estado de oratora va te escribo si te voy a escribir con mucho gusto mil gracias no gracias a ustedes yo creo que ya me mandaron muchos mensajes que ya tienen que salirse por que tienen otras clases y así yo creo que lo podemos dar de cierre el que guste Mose Janono como les comenté al principio es amigo mío lo quiero muchísimo Mose no hay palabras por la plática con tanto contenido también armada la verdad es que la disfrutamos muchísimo esta como la pasada yo si tú me permites mandamos tu teléfono a todos los que me lo soliciten y ojalá saquemos algo muy bueno de aquí para todo todo lo que se aprenda pues es un mérito muy grande y yo creo que ya podemos dar este por concluida la clase muchas gracias a todos gracias a ti Jan por invitarme a esta plática gracias a todos ojalá que salgamos adelante todos